Este es una presa Vean, estamos lo más cerca posible de Ñagara Este es el río de las infraestructuras que nos da de mano para cada uno de nosotros Acumulados en sus casitas, disfruten de este video Gracias por ver el 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 video Para los Para los panameños Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video